Amigos continuamos con ustedes Hay muchas tunas en Puerto Rico Pero aquí yo tengo La vegan tuna Aquí es la vegan tuna Los tunos de Tiva Muy importante La vegan tuna Pluten free Totalmente Doctor Iván Figueroa Estaba pensando Cuando oigo a los compañeros aquí Compartir sus visiones La concordancia y la belleza de visión Que hay en este grupo En las cosas que decimos Es que se va sumando Y yo lo encuentro Pero mira, él pensó lo que yo estaba pensando Entonces uno tiene que seguir en el tono Y como una música Añadir la próxima tonalidad La próxima estrofa Es una sinfonía Así que es bello Como yo me gusta escribir sobre la escuela de la vida Tengo que decir que El gran maestro Jesús Vino a darnos una enseñanza específica a nosotros La enseñanza es cómo aprender a ser humano Es la humanidad Siempre hablamos de somos humanos Hablamos de humanidad Pero ser humano implica sacrificio Reconocimiento Compasión Paciencia Y esas cualidades Él las llenó Y nos dio 101 102 103 104 Y para ahí siguió Y todavía no está enseñando A través del Espíritu Santo Nos enseña continuamente Así que Yo creo que esa es la enseñanza en la vida Ser humanos Convivamos unos con nosotros Muchas gracias doctor Carlos Bravo, bravo Bueno, tengo una reflexión aquí Que puedo Usar como hilo conductor Una Una composición Que hice hace unos años Que se llama Navidad En ti Y Dice Hace dos mil años Un niño nació Cielo y tierra Lo afirmaron Dios cumplió la salvación El nacimiento De Cristo O bien sea Celebramos la Navidad Por una razón específica No estoy hablando de derechos Del derecho que Legal Le concede esta sociedad Cada cual puede celebrar Lo que quiera y como quiera Correcto Pero la razón de ser Histórica De esto Es el nacimiento De Jesús Es decir que Cualquier otro motivo No es el que motivó Esta gran celebración Navideña Se han hecho esfuerzos Por eliminar a Cristo De ella Pero Se pierde el motivo Algunos hablan de felices Fiestas Oye Si en Puerto Rico Se fiesta casi todos los días Pero esta en particular La fiesta navideña Es la natividad Y cuando Cristo nació Cielo y tierra Lo afirmaron No se dejó lugar En la historia No hay nada más Documentado Que ese Nacimiento Fueron tantas Las profecías Que marcan solo a él Acunó su esencia Santa Con nosotros En Manuel Hay muchas religiones En el mundo Que tú puedas Marcar Que tienen un ser supremo Que tienen a un dios Quizás soberano O cuasi soberano Que manda sobre unas criaturas Y todas las más criaturas Le son subordinadas Y eso es interesante Porque entonces Casi todas las religiones Tienen ese patrón Pero mira lo que ocurre En el cristianismo Tú tienes un dios Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Que crea A unos seres Que están llamados A la obediencia Y que Esos seres Incumplen Con esa obediencia Y sabes Cómo termina El evangelio Dios mismo El ser supremo Haciéndose Hombre Y obedeciendo Hasta la muerte Resulta ser Que cuando tú y yo Obedecemos La ley de Dios Estamos imitando A Cristo En ese sentido Cuando intentamos Obedecer Esa ley Y en ese sentido La obediencia Es divina Porque esto Es la única religión Donde el ser supremo Manda y va Donde el ser supremo Ordena Y donde El propio ser supremo Es capaz De obedecer Y eso representa La navidad Un ser Que Porque Fíjate Que Tenemos un problema De autoridad En esta sociedad Que cada Quiere hacer Lo que le da La gana Como le da La gana Sin importar Otras cosas Y aquí Este ser supremo Acunó Su esencia Santa En la raza Humana Se hizo hombre No escatimó Ah Es un ser inferior Decidió hacerse hombre Por toda la eternidad Mira que maravilla Gracias Y no hay Yo creo que Ha dado En el clavo Como dicen Del verdadero significativo Y lo que debemos tener Agradezco Aquí nos escriben Desde Tampa, Florida Que nos están viendo Y escuchando A través de Tiva En internet Le damos muy buenos días A los amigos de Tampa Que me acaban De escribir Y uno de los Mensajes que me llegan De las personas Pidiendo los consejos Curioso Lo voy a leer Pero yo creo que Lo que digan Los doctores aquí Es importante Para todos Para que tengamos Conciencia De todo lo que han dicho Los compañeros Quienes somos Donde estamos Y para que estamos Sacar ese momento De reflexión Y mire la pregunta Que me llega Que suplemento natural Es bueno Para la concentración Yo creo que Cuando ellos hablen De ese suplemento Lo debemos consumir todos Para podernos Concentrar verdaderamente En aquellas cosas Que son importantes En nuestras vidas Y poder echar a la basura Aquellas que no aportan nada Suplementos naturales Para la concentración La oración y el ayuno La música La musicoterapia Es un elemento Esencial en nuestras vidas Aparte de suplemento Nos suplementa la vida Y nos suplementa La relajación Así que la música Y más en estos momentos La podemos utilizar Como motivo de terapia Para el sentir ese Del nuevo renacer Pues no cualquier música Tampoco O sea Para cada uno de nosotros Para cada ser humano Hay una música En particular Que lo ayuda A concentrarse Y lo ayuda A profundizar En la meditación O sea Son diferentes La música Que me toca a mí No es la que te toca A ti generalmente Puede ser que haya una Que nos toque a Que coincida Claro Coincidamos Pero Déjame decirte Que Según estaba Hablando Carlos ahora De De esta meditación Estaba yo pensando Que nosotros En la genética En nuestros genes Corre El sentir De la navidad Yo creo que Yo creo que Corren nuestras generaciones Desde el mismo principio De la creación del hombre Corren unos genes Que programan Nuestra conducta Y programan Muchas de nuestras acciones Son genes Que están Determinados Para 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 cierto tipo De emociones Para cierto tipo De sentimiento Porque fíjate Que en el mundo entero Se celebra la navidad Como un Es como un sentir Que se desborda En todos los seres humanos O sea que Esto no puede nacer Del comercio Porque cuando no había comercio Cuando el comercio No dominaba Como domina ahora Ya la gente En los campos Allá En lugares remotos Celebraban la navidad Yo pienso que Yo pienso que Corre en la genética humana Ese sentir Ese sentir De devoción De agradecimiento Y de retornar a Dios Lo que a Dios le pertenece Me recibo aquí Otro mensaje Que me dice Hola Estativa En Liberty Cable Todavía no Pero escríbale a Liberty Usted no quiere ver por Liberty Pídalo 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 Ese es otro de los Y no se canse de pedirlo Porque aquí Estuvimos pidiendo un canal Para podernos expresar libremente Doctor Norman Por 50 años Y a los 40 y pico años Lo logró O sea pídalo No pierda la esperanza No solamente eso Sino que Quería decir que Ese es uno de los De los discrímenes Que hemos sufrido Cuando Cuando tú pasas Cuando tú pasas ahí Este Los que están por ejemplo En cable TV Y vemos Tantas porquerías De canales que realmente Que realmente no tienen Nada de valor Para nuestro pueblo Y entonces Nos sentamos a ver La programación De Tiva Que es una programación Familiar Educativa Con proyecciones Y no aparece ahí No aparece Entonces decimos Decimos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y pues no podemos Señalar una causa Pero sí Sí sabemos Que Nos lo merecemos Que debíamos estar allí Que la gente lo pide Pero qué duro Se nos ha hecho Qué difícil Qué mucha inversión Hemos hecho Para que eso se dé Fíjate que todavía Terminamos el año Con la promesa De que íbamos a estar ahí Y no estamos Usted dice que no se sabe La causa Yo Voy a mencionar Lo que yo digo Que es un síndrome Lamentablemente Es un canal puertorriqueño De puertorriqueños Trabajando para el pueblo De Puerto Rico Esa es la diferencia Si traemos este mismo canal De cualquier país De Sudamérica Sin menospreciar A ninguno de nuestros amigos De Sudamérica Estaría en el aire Pero por ser de puertorriqueños Para puertorriqueños En este caso Pues es una de las razones Lamentablemente Nosotros Nos cortamos así Con nosotros mismos Tenemos que pensar Como puertorriqueños Tenemos que pensar bien Aquí nosotros Nosotros endosamos Para 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 todo Para todo Aquí endosamos Como compañía De llevarnos Los mensajes De De comunicaciones Tenemos que pensar bien Aquí endosamos Para comprar Nuestras víveres Y nuestras cosas Porque Nos estamos dando cuenta Que mucha Muchas de la gente Que vienen de afuera Vienen a buscar dinero A Puerto Rico Pero no aportan nada Ni traen nada Lo único que quieren Es llevarse el dinero De aquí para afuera No dejan nada aquí Y eso hay que Hay que entender Que tenemos que Tenemos que Esto tiene que cambiar Esto va a cambiar Esto va a cambiar Y ya le hemos demostrado Ya en la historia De nuestro país Que las cosas Cuando nos las proponemos Cambian Amigos Vamos a una pausa Y regresamos Nuevamente Con nuestra música Y nuestra alegría Y con sus mensajes De texto Que tengo mucho Que estoy recibiendo Para atenderlos Regresamos en breve ¡Gracias!